Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal, Sandra en Casa. En el video de hoy les traigo unas ideas prácticas para organizar tu casa, las cuales te serán de gran ayuda para mantener en orden diferentes espacios de tu hogar. Espero que estas ideas te sean de gran ayuda. Gracias por estar aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.